Pero esténse atentos que en algún momento, dentro de poquito, tampoco va a ser el año que viene, vamos a tener novedades. Que pasa rápido. Sí, sí, pasa rápido. Bueno, ¿qué dice el pronóstico del tiempo para hoy, para el fin de semana y el comienzo de semana? Sí, a ver, ¿qué dice? Mínima 18, máxima 26, algo nublado. Sábado, con sol a pleno, mínima 17, máxima 29 grados. Domingo, parcialmente nublado, mínima 18, máxima 29 grados. ¿Y cómo comienza la semana? En ascenso, mínima 19 el lunes, máxima 30 grados, con cielo parcialmente nublado. Se viene el veranito. Ah, bueno, ¿qué va a ser? Ya hemos tenido 30, ¿no? No me gusta esto en octubre. Un día así, medio aislado, medio loco. ¿Hemos tenido 30, 30 y pico o no? Llegamos hace la semana pasada, me parece, a tocar los 30. Bueno, pero esto ya se ve que es una tendencia, porque 29, 29, 30. ¿Verdad que después de esto hay una lluvia? No, mirá, el martes 25 de Máxima, ya, ah, y con chaparrones. Ah, mirá, con chaparrones, es increíble. Con chaparrones. El martes. Miércoles 23 la máxima, mirá cómo baja. Ah, también lluvia, mirá. ¿Te decían que iba a ser una primavera más bien seca? Sí. Jueves, ¡eh, lluvia también, viejo! Igual, en preocupación está lloviendo menos. Mirá, escuchá esta, ¿eh? Jueves, mínima 15, máxima 18. ¡Uh, fresquito! ¿Qué, te gusta? Sí, a mí me encanta. Las mejores temperaturas. Sí. Entre 15 y 25 grados tendría que ser la temperatura del mundo. Ah, bueno, bueno, porque viene todo esto. O sea que, mirá, martes... 30 grados ya me predispone mal, 30 grados. Martes, miércoles y jueves con lluvia. Bueno, con lluvia todos los días tampoco, pero 18 grados me parece una buena temperatura. Bueno, puede que por ahí...